Hola, estamos bienvenidos a una nueva sección de mi canal, por así decirlo, que intitularé Distraigámonos un poco con... bueno, no voy a revelar tan rápido el Lexplay, ¿verdad? Sí, porque es no va a ser una guía, esto va a ser un Lexplay Entonces, pues... Ay, ínimos a este desmadre Sí, por cierto, esto es Blind, nunca he jugado esto Más que hasta Bubble Gloop Swamp Entonces, iniciamos Los dejo con esta bella introducción ¡Gracias! 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 Sí, por cierto, está doblado al español Cualquier idioma que pongan va a ser al español Ahora sí Iniciaremos En un nuevo juego Esto es muy tétrico ¡Ay! ¿Quién es esa vieja tan fea? ¡Dios mío! Además es esta chimuela ¡Ay, Dios mío! ¡Casi me desmayo! ¿Paredes de...? ¿Bruja? ¿Qué será? ¿Una Jiggy? No ¡No! ¡Tap! ¡Chuck de esta! ¡Una bruja! ¡Timban! ¡Timban! ¡Responde! ¿Quién es la más guapa y joven? Es Grunty sin dudarlo Me deja realmente impresionado ¡Kopf! Tienes razón Me siento orgullosa Mi aspecto me hace sentir glamorosa Sí Farsante Eh, pero hay una chica ¿Qué quieres decir? No puede ser más belleza No se puede tener Vaya es Tori Ella es bonita y mona Es la más guapa Y... ¡No! ¡Eso es mentira! Mi belleza está por encima Por desgracia debes comprender Que Tori es guapa y de buen ver Bueno Ahora lo veremos Se encabronó la bruja Ahí va Tori corriendo como estúpida Por los campos Sí, convenientemente deben de estar a un lado, ¿no? Y la pared... Y la cara incrustada, ¿no? O... Nuestro amigo... La foto Hola, Tori ¿Qué tienes pensando hacer hoy? Cuando mi... Soso... Hermano... Se... Despierte... Nos... Iremos... De... A... Aventura Sí, el huevón sigue durmiendo Me pregunto a qué horas eran... Seis de la tarde Jajaja... Jajaja... Desperta, yo también... Quiero irte a... Aventuras Sí, ahí veo esa vía Se va echando pedos por lo que veo Sí, Toti, ¿cree que es más bella? Le robaré su apariencia Y así será fea Sí, se va echando pedos O su... Escoba brilla O se va echando pedos ¿Ese es tu hermano? ¿Dónde, señor Topo? No... No... Veo Allí, en el cielo No creo ¿Quién será? Ven a mi pequeña doncella Pronto serás fea Qué pena Suéltame, vieja bruja Ups... Le puse otra voz No harás ni mordas, pequeña osa Pronto no te cabrán ni la ropa Oh, no Se están llevando a... Que alguien... No, ayude Paño, desperta ya Sí, ese huevón de que... ¿Qué pasa acá eso? Vamos, afuera Tenemos problemas Ni, jajajajajaja Vale, bienvenidos Ok Vénganos Una basería que voy a tutlar Ya les dije Distráinganos un poco Banjo Kazoo Uy Ay, 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 ay Aquí está el gafotazo Escuchad, soy Botless El Topo corto de vista Yo soy Banjo Y este es mi colega Kazoo Pues es bien rara, ¿sabe hablar? Mejor que tú, afotar. ¿Qué ha sido todo ese ruido y de dónde está mi hermana Toti? La fea bruja Gruntilda decidió de los cielos y se la llevó. Calma, palodo, encontremos de vuelta. ¿A dónde fue? Se fue volando a su harida en la montaña. Es muy peligroso, así que probablemente necesitarás algo de entrenamiento antes de ir. Pulsa si quieres que les enseñe algunos de movimientos básicos. O pulsa a ver si quieres que... Añadir tus manos. Yo los voy a explicar por qué este viejo se tarda horas. Ya verás cómo nos arregnamos, cerebro de... Mosquito. Un bien, los tareas, los movimientos básicos los encontrarán en la cima de la montaña, espiral. Ok, ya tenemos nuestros movimientos. Con doble A volamos. Z y A. Con B pegamos. Con los botones se movemos la cámara. Básicamente es como Super Mario 64. Más de bien tienen los mismos movimientos. Es que han jugado Donkey Kong 64, Super Mario 64. Se juega igual. Ok, tenemos que conseguir seis de esas. Soy una pieza de panal extra. Encuentra a seis de nosotras para aumentar su barra de energía. Ok, sí, esto va a ser muy divertido. Voy a explicar cómo va a ser esta serie. Sigue. Solo la voy a subir. No es tan larga que digamos. Así que solo la voy a subir. Sábados y domingos. ¿Por qué no es tan larga? Y Donkey Kong 64 y Zelda Ocarina of Time son... Oh, mi amor. Larguísimas. Entonces por eso tomé esta decisión de turnarla. No las turné. Porque voy a subir todavía a Ocarina of Time, ¿verdad? Entonces. Sí, espero que me sigan en esta... En este next play. Porque es muy divertido. Este juego es muy divertido, para mi opinión. Busca más. Soy una vida extra. Ok, no sé de dónde ha sido esa voz random, pero bueno. Ahí hay otra. Sí, en eso va a consistir esto. Consistir esto. Ok, con B nadamos. Con A nadamos con Banjo y con B nadamos con Kazui. Le recomiendo en las vueltas o así nadar con Banjo porque es más controlable. Ok, salta. Kazui. Banjo. Ok, aquí hay otro Hónico. Que lo agarramos con Z y B, rompemos la roca. Recuerden, Z y B. Sí. No, no, no. Sí, porque Zelda Ocarina of Time es larguísimo y Donkey Kong 64 es también muy larguísimo. Y esto no tengo planeado que dure 50 episodios, ¿verdad? Y Ocarina of Time, pienso, planeado llorar 100, 120, 134. No sé, Donkey Kong 64 igual. Más de 100. Ok, una vez que ya terminamos esto, iremos ya a la guarida de la vieja gorda para que nos vea nuestra hermana, ¿no? Porque, pues, ¿por qué se la robó? Este, no sé por qué, este, dice que es tan guapa si estaba en culera, pero bueno. Sí, esta es una aventura muy random, por así decirlo. Extraña, muy extraña. Sí, pero es divertida. Y estarán disfrutando de ellas a los domingos, ya les dije. Estos blinds, como ya les dije, a ciegas, nunca he jugado a esto. Y dice. Así que ya, estás listo para enfrentarse a la bruja, ¿eh? Pues claro que sí, muéstranos el camino. Hombre, botella. Cruzad el puente para entrar a su guarida, búscame dentro. Buena suerte. ¿Tienes túneles allá abajo o qué pedo? Y así entramos a la sucia boca de la bruja. Sí, ni cabe en la máquina. Y Tori, así como, ¡uy! Este artimango, según me comentan, me era joven y bella. Déjame ir, puja gorda. Mi hermano vendrá y te patiré el culo. Sí. Banjo rescata, no podría. Hay muchos peligros en mi guarida. Rápido, Kunklo. Klungo, activa esta máquina. Estoy harta de esta apariencia. Marta. Sí, señor Grunty, estar activa pronto, estar. Banjo, ayuda. Ahí está la fiesta, va a comenzar. Con mis trucos y trampas, veríamos quién logra triunfar. ¿Y esta es una Jiggy? Eh, soy yo, el señor Jiggy. Ahora busca un cuadro al que le falte una pieza. Me gusta ese baile, que lo escucharemos tan bien como el sonido de las vanadas de Donkey Kong muchas veces. Sí, esto lo tomaré como mi Lexplay terciario, porque el principal es Ocarina of Time y el secundario es Donkey Kong 64. Para entrar en el mundo del cuadro debes rellenar los huecos con piezas de puzzle. Tenemos la primera pieza, gafotas. Genial, para rellenar los huecos pulsa A. Si no quieres usar ninguna pieza, pulsa B para salir. Yo quiero entrar, así que vamos. Eso es, el cuadro está completo. Y la puerta a la montaña de Mumbo se ha abierto. Eso ha sido muy sencillo. Las otras eran más difíciles. He de decirlo. Ok, hasta aquí le dejamos. Les enseñaré cómo se graba el juego. Aquí se graba, pero hasta aquí le dejamos. Entonces comenten, suscríbanse, califiquen el video y se me cuidan. Adiós. Nos vemos hasta el próximo sábado. Adiós. 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 Gracias por ver el video